Con su permiso, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer a todos los líderes de las diversas fracciones parlamentarias su gran sensibilidad para poder darle el visto bueno a este punto de acuerdo. Quiero comentarles a ustedes que la situación en Chihuahua y en algunos estados del norte en materia de producción de manzana es realmente grave. Este año la naturaleza fue muy generosa con nosotros y permitió la producción de 640 mil toneladas de manzana. Esa es la buena noticia. La mala es que en la época de cosecha se permitió la importación de 275 mil toneladas de manzana en las mismas fechas. Hoy día existen en los refrigeradores que pagan altas tasas de energía 80 mil toneladas guardadas y se estima que en un mes más o dos máximo tendrán que desalojar los refrigeradores porque ya no van a poder pagar esa tarifa. Nosotros hemos hecho un análisis de las prospectivas de la manzana y pensamos que si se repite lo que sucedió en el 2013, muchos manzaneros van a quebrar. Y yo les quiero decir que la manzana produce en Chihuahua alrededor de 10 mil empleos directos y en la época de cosecha alrededor de 20 mil. Entonces, damos empleo a lo que dos o tres maquiladoras pueden darlo. Queremos conservar realmente esta actividad en la cual duramos décadas para poderla forjar y ser los primeros productores a nivel nacional de manzana, de manzana de calidad que todos ustedes seguramente han probado. A nombre de los diputados de Chihuahua, les agradecemos realmente el apoyo y queremos seguir luchando para que la actividad manzanera siga adelante. Muchas gracias.